¿Qué tal juego amigos? Sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables. Soy Omar Carrasco, en la cámara está Bernardo Méndez. ¿Y qué creen que voy llegando a Monte Casino en Centro Santa Fe? Vamos a ver qué juguete nos llevamos para el Día del Padre, porque esto va a estar increíble. Acompáñenme, vamos para adentro. Y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, seguimos aquí en Monte Casino en Centro Santa Fe y estoy con Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto en detenerlos aquí. Un placer. Oye, Rubén, hay una marca bien padre de juegos de mesa y juegos que son divertidísimos, que es Cairo. Platícanos un poquito acerca de esta marca. Pues mire, la marca Cairo es española y tiene muchos juegos para el Día del Papá, como ajedrez, rumi, damas chinas, damas inglesas, dominós y bueno, aparte tenemos lo que son futbolitos, bagamón, ruletas, todo para el Día del Padre. Eso está padrísimo, porque todos aquellos que tenemos ya la fortuna de ser papás, pues de repente decimos, oye, yo que juego con la familia, ¿no? O te preguntan, oye, ¿quieres algún regalo en especial? ¿Quieres algo? Pues es una muy buena opción llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Vi unos juegos de la marca Cairo ahí en Monte Casino, que están padrísimos, me puedes regalar cualquiera, el que más te guste y va a estar increíble. Y nos platicabas que hay otras cositas que vamos a ver ahorita al otro lado de la tienda, así que acompáñennos rapidísimamente de ese lado. Y bueno, amigos de Juegos Juguetos y Coleccionables, ya estamos del otro lado de la tienda. Rubén, me decías que tienen otro tipo de juguetes, de juegos. Son ruletas, lo que son futbolitos, billares y hockey. Todo lo que es como juego de casino, está padrísimo, porque además, bueno, son opciones que puedes jugar con la familia, con los amigos, con los compadres o entre puros padres, ¿no? Así es, así es, así es. Y se la van a pasar muy divertidos. Oye, Rubén, fíjate que ahorita que andaba paseando por la tienda y andaba viendo todo lo que hay en Monte Casino, me encontré con Sequence, que es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención. Lo vi alguna vez, pero pues no lo sé jugar bien. ¿Me lo explicas? Claro que sí, con gusto. Mira, este es un juego de estrategia. Son de siete años en adelante. Lo padre es de que se pueden jugar hasta doce personas en equipo. Y, este, bueno, pues vamos a jugarlo. Perfecto, qué mejor manera de disfrutar un juego que jugándolo. Vamos a la mesa de juegos. Y bueno, juego amigos, ya estoy aquí con mi buen amigo Rubén. Y como bien lo prometimos, pues vamos a jugar Sequence. Ya lo platicamos rápidamente, pero bueno, el objetivo es formar líneas. De cinco, ya sea vertical, horizontal o diagonal. El primero que lo haga es el que gana. Nos van a dar seis cartas y cada vez que tiramos una, tenemos que tomar otra para tener siempre sus seis cartas. Hay unos comodines en los cuales son los Jotons. Unos que son de perfil, se le ven solamente un ojo. Hay que quitar la que tú quieras. Ok. Y uno que es de frente, que se le ven los dos ojos, para poder colocar, para completar tu línea o quitar alguna del contrario. Perfecto, entonces vamos a jugar, vamos a comenzar. Ya tenemos aquí nuestras fichas. Yo soy azul, Rubén es verde. Tres. Como debe de ser, como dictan los cánones. Sí. Entonces yo tengo aquí mi juego de cartas, y puedo tomar cualquiera, por ejemplo, puedo tomar esta, la bajo, y la coloco en cualquier parte del tablo. Puede ser aquí, por ejemplo, o puede ser de este lado, y tomo otra y la seis arriba, y la subo. Tomo una carta para tener siempre mis seis cartas. Perfecto, yo bajo esta, pongo una y tomo otra para tener siempre mis seis cartas. Yo voy a tomar este siete, lo coloco aquí, y tomo mi otra carta. Que además te vas dando cuenta de que en el tablero hay distintas disposiciones, que poco a poco vas conociendo, pero no por eso vuelve más fácil el juego. Es que es una estrategia, de acuerdo a tus cartas, que te van llegando. Exactamente, es lo que está increíble. Me fascina este juego. No, y la verdad es que está muy divertido, porque tienes que ir pensando la estrategia, no necesariamente tienes que buscar una sola línea. Tienes que buscar distintos caminos. Diagonal, vertical o horizontal. Ahí me faltó tomar una. Ahí estamos. Tres, tres, cinco, y lo coloco acá. Perfecto. Y yo, por ejemplo, aquí, tengo este cuatro, vamos a poner aquí, tomo otra. Tengo el nueve, y lo coloco aquí para ir formando mi línea. Exactamente, y vas buscando cómo esos lugares donde puedes bajar ciertas cartas. No, y además tienes que estar bien pendiente del tablero, cómo está quedando, y no solo ver tus fichas, sino ver las del contrario, porque esas son las que son peligrosísimas. Muchas veces las diagonales son las más difíciles de poder bajar. Exactamente, es lo que estoy viendo. Son las más complicaditas. Tom, nueve aquí. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Me llego unas, entonces todo depende de ti. Sí, híjole, y otra vez todo depende de cómo vaya yo a jugar. No puede ser, no puede ser, se me parece que ya perdimos aquí el juego. Esto se acabó, señores, señores. Vamos, pero más que muertos. Bueno, nos vamos a poner aquí en medio nada más para allá. Déjame, te lo ganaste. El comodín. Ahí está el comodín. Ahí está, coloca tu ficha. Y cerramos el ciclo de cinco. Mira, ahí estaba lo que me quedaba de juego. Todavía faltaba. Muy bien, muy bien. Oigan, pues muy divertido, la verdad, este juego Sequence. ¿Cuántos jugadores pueden jugar? Hasta doce en equipo. Doce en equipo. Se debe poner buenísima la reta, ¿no? Si hay más gente, mucho mejor. Ya saben, un súper regalo para el Día del Padre o para cualquier momento, ¿no? En Monte Casino, Centro Santa Fe, vale mucho la pena. Y vamos a jugar otro juego antes de que nos vayamos. Y vamos acá al otro lado de la mesa, porque ya nos está esperando Karen para jugar. Nos esperamos. Y juego, amigos, estoy con Karen. ¿Karen, cómo estás? Bien, gracias. Oye, Karen, fíjate que hace rato que estábamos aquí viendo los juegos de Cairo, hubo uno en especial que llamó mucho mi atención y es Quizters. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque, bueno, es un juego con una app y es un juego que además dice el primer juego de preguntas temáticas adaptadas por edades. ¿De qué se trata Quizters, más o menos, antes de que lo juguemos? Así es, Quizters es un juego de preguntas y respuestas. En él se pueden jugar de seis años en adelante, de dos a cuatro jugadores. Igual pueden jugarse de dos formas, bien en sus tarjetas o bien en la aplicación. Ok, entonces vamos a pasar a la mesa de juego para que vean cómo funciona Quizters y se enamoren de él porque ya saben que la mejor forma de aprender a jugar es jugando. Vámonos para allá, me llevo a Quizters y vamos a jugar a la mesa de juegos. ¡Vámonos! Y bien, juego amigos, ya estamos aquí en la mesa de juego. Estoy con Karen. Karen, vamos a jugar Quizters de la marca Cairo. Es un juego de preguntas y respuestas que además tiene dos maneras de jugarse. Se puede jugar con las tarjetas que ya incluye el juego como tal o puedes descargar una muy bonita app que trae también preguntas y que ya vamos jugando de una manera un poco más interactiva, ¿no? Así es. Ok, vamos a empezar el juego tradicional, el juego amigos. Vamos a jugar con las tarjetas y bueno, como las damas son, primero voy a permitirle a Karen que realice el primer tiro y yo le voy a hacer la pregunta en donde caiga. Entonces, Karen, tira por favor. Ok, yo elijo la ficha amarilla. Eso, perfecto. Entonces vas a lanzar el dado, sale el número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es una pregunta de deportes y yo voy a tomar entonces una tarjeta correspondiente a deportes y te voy a hacer la pregunta. Ahí dice, ¿cuántos jugadores forman un equipo de baloncesto? 1, 5, 2, 11, 3, entre 20 y 30. ¡No! La pregunta correcta era 5. Y pues entonces, ¿qué pasa cuando no respondes correctamente? ¿Te quedas ahí en ese lugar? Exactamente, me quedo ahí y le toca al siguiente. Ok, me toca a mí ahora. Entonces yo tomo el dado, lo lanzo, me salió 6. Vamos a tirar otra vez porque está como que lo puse cargado. 5, 1, 2, 3, 4, 5 y me tocó la azulita que es... Y lógica. Uy, ya valió gorro y vamos, también matemáticas y lógica. A ver, ¿qué dice mata y lógica? Si el número a menos 3 le sumo el número a menos 8, ¿qué resultado obtendré? Menos 3, menos 8. Menos 5 o 0. Menos 3, menos 8, menos 11. Sí. ¡Uh! Le atiné a menos 11. Muy bien, entonces, ¿vuelvo a tirar? En ese caso, sí, vuelvo a tirar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y así nos vamos avanzando. Siempre que puedas ir contestando las preguntas, vas a seguir avanzando. Exacto, cuando contestas correctamente, sigue tu turno hasta que te equivoques, ya le sigue al contrincante. Ok, oye, y si ya estamos aquí, por ejemplo, veo que hay unas líneas, por ejemplo, caigo aquí en esta que dice... ¡Oh, hacia atrás! ¿Qué tengo que hacer ahí? Tiene que subir hasta donde le indica la flecha y contestar la pregunta que está ahí. Ok, en esta categoría. Entonces, si yo cayera en esta casilla, regreso para acá. Y si caigo en esta, por ejemplo, que dice, ¡bien! Hacia adelante. Es lo mismo, pero avanza. Tiene que bajar. Ok, y si contesto la pregunta, ¿vuelvo a tirar el dado? Si la contesta correctamente, sí. Perfecto. Ahora, ¿quién gana? El que llega primero donde dice, tú eres el quizzer master. Pero aquí, por ejemplo, tengo que caer en el número exacto para llegar aquí. Exactamente, de lo contrario, tiene que volverse a regresar. O sea, si me sale aquí, por ejemplo, seis, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, y contestar la pregunta. Es donde se pone bueno el asunto porque es donde le entra más emoción, ¿vale? Sí, de hecho. Ok. Eso es el formato tradicional de quizzer. Vámonos de nuevo a la salida. Y ahora, Karen, por favor, muéstranos cómo funciona la app de quizzer, que creo que es uno de los elementos más interesantes que tenemos en este juego de mesa. Así es. La ventaja que tiene esta aplicación es que no necesariamente tienes que tener internet. Ok. Aquí puedes elegir el número de jugadores que va a ser. En este caso solo somos dos. Le damos continuar y tenemos que colocar nuestro nombre. Ok. A ver, vamos a ponerlo. Aquí le ponemos así. Le pongo aquí, por ejemplo, Omar. Ahí está. Palomita. Le pongo aquí. Aquí te dice, por ejemplo, si estás entre primero y segundo de primaria, primero y segundo de secundaria, bueno, o escuela. Es como escuela secundaria, ¿no? Primaria, igual secundaria, primaria, quinto, sexto, o ya soy mayor. Le pongo. Yo ya soy mayorcito. Poquito nada más. Continuar. Y aquí escoge. Ah, mira, escoges un avatar. Ahí está. Vamos a poner el zombie. Y le pongo continuar. Ahora te toca a ti. Ok. Y lo mismo, ¿se puede jugar hasta cuatro personas en la app? Así es, hasta cuatro jugadores. Ahora, ¿las preguntas de la app son diferentes a las preguntas que hay en las tarjetas? Sí, totalmente. ¡Guau! O sea, eso le da más valor de rejuego a esto porque pues ya las preguntas son distintas y van a estar cambiando. Ahora le damos, aquí estamos los dos ya y le vamos a dar comenzar partida. Y me dice, prepárate, comienza tu turno. Entonces voy por el dado. Perdón, ya te tiré. Caí en esta. Entonces tengo que avanzar acá y ponerle la categoría de naturaleza. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut están ahí meses, entonces yo creo que un caracol a ver si es cierto, chan, chan, chan eso correcto, y ahora que hago continúa tu turno, ah, sigo tirando yo otra vez uno, mira me cayó el de matemáticas, creo, es exactamente, mates y lógica y aparte el app está bien bonita, ¿no? los colores y todo están bien padres mira, ¿qué número continúa? 1, 4, 16, 64, 256 está multiplicando 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256 por 4, son 1,024 correcto ah, ya ven, no soy tan malo con los números, y así vas avanzando entonces, 4 personas pueden jugar, obviamente pues pueden hacer equipos si quieren jugar más personas, se pone divertidísimo, ¿no? Sí, demasiado está muy bueno, y este juego es de la marca Cairo Cairo Games, que van a encontrar aquí en Monte Casino, en Centro Comercial Santa Fe, o en cualquiera otra de sus tiendas pero está padrísimo, para este día del padre, para cualquier otro día especial un cumpleaños, alguien que diga, oye ¿qué quieres de regalo? Pues está Quizzers, de la marca Cairo en Monte Casino, y la verdad es que la gente se va a divertir mucho, ¿no? Sí, demasiado, aparte les ayuda como a repasar los temas que ya vieron en el colegio, aparte también para hacer mención, en la casilla de Quizzers, quiere decir que pueden elegir cualquiera de los... Cualquier categoría, tú escoges tu veneno Ajá, sí. Sí, porque a lo mejor llegas bien bravo, échame una de entretenimiento, ahí es donde truenas gallo Porque pasa, ¿no? De repente suele pasar, entonces no se confíen Quizzers lo encuentran aquí en Monte Casino, y si quieren jugar cualquiera de los juegos que vieron en el programa, pueden ir a cualquiera de sus tiendas Monte Casino, preguntar por el juego, se los van a mostrar así como nos lo demostraron a nosotros, lo van a poder jugar, lo van a poder disfrutar, lo van a poder ver en familia, y seguramente se lo van a llevar a casa. Karen, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y bueno, Juego Amigos, eso es todo por hoy aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables, en una visita más a Monte Casino, nos vemos la próxima en otro lugar, en otra sede divertidísima, para ver más Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye, bye. Juegos Juguetes jogue 500 Gracias.